Muy buenas noches amigas y amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Riobó, el líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera visita el Panteón Nacional para honrar al padre de la patria Simón Bolívar. Carlos Luis Aranguren está en el lugar y nos comenta adelante. Muchas gracias por el presente contacto informativo. Nosotros estamos en el Panteón Nacional. Aquí el líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera ha realizado una visita para rendir honores al padre de la patria, libertador Simón Bolívar. Vamos a escuchar su mensaje al pueblo venezolano en esta visita que realiza. Quiero expresarle al pueblo venezolano la mayor gratitud, profunda gratitud por todo lo que hace, pero también por su solidaridad en favor de la lucha de mi escarcelación. Vivo profundamente agradecido del pueblo venezolano. Vivo profundamente agradecido del presidente Chávez. Vivo profundamente agradecido del presidente Maduro. Y vivo profundamente agradecido de todo, de todo, ciudadano, ciudadana venezolana o venezolana. ¿Cómo está la lucha por la libertad del pueblo puertorriqueño en este momento, una vez que usted ha sido liberado luego de 36 años de prisión? Bueno, estamos en pie de lucha. Estamos tratando de bregar con la unidad porque necesitamos la unidad en pies de lucha, pero con mucho amor a la patria. Una de las cosas que estamos enfatizando es que amar la patria no cuesta nada. Lo costoso sería si la perdemos. También que no necesitamos, no necesitamos ni odio ni miedo para independizar y descolonizar a nuestra patria. Lo más que necesitamos es amor, amor a la patria, amor a la justicia, amor a la libertad, amor al otro y a la otra hasta que logremos la victoria. ¿Cómo observa Oscar López Rivera la lucha antiimperialista de los pueblos latinoamericanos en este momento? ¿Y cuál es su posición frente a las agresiones que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, primero que nada yo creo que la injerencia de Estados Unidos en Venezuela es criminal, es un acto criminal. No hay ninguna razón, no tiene ninguna justificación. El pueblo norteamericano, especialmente su gobierno, porque el pueblo norteamericano no lo podemos culpar. Sino el gobierno pelear, un gobierno que no tiene ningún respeto para el resto de la humanidad, que no tiene ningún respeto para las mujeres, que no tiene ningún respeto para las personas que luchan por la justicia y la libertad. Porque es un gobierno con un presidente, con un presidente que ha sido un timador, un timador profesional. Un hombre que verdaderamente lo que ha hecho es robar toda su vida. Como timador lo que ha hecho es quitarle a los pueblos muchísimo, muchísimo del capital, de la riqueza de los pueblos. Y quiere continuar haciendo lo mismo. Pero no tiene ningún respeto para nadie, no tiene ningún respeto para las mujeres, no tiene ningún respeto para los hombres. Y en el caso de Puerto Rico nos ilustró lo cobarde, lo cobarde que es, porque no pudo llegar al pueblo. Sino que se encontró en un sitio donde estaba bien protegido, porque el pueblo de Puerto Rico jamás hubiese aceptado el abuso y la falta de respeto, la indignidad que nos causó. Vamos a escuchar también palabras del constituyente y presidente del Instituto de Altos Estudios, el pensamiento del presidente Hugo Chávez Fría. Adán Chávez, para que nos dé su valoración de la visita del líder independentista puertorriqueño acá a nuestra república. Bueno, para nosotros es un gran honor recibirlo, acompañarlo, mostrarle nuestra solidaridad en esa lucha por la libertad del pueblo de Puerto Rico. Le reconocemos, es una referencia para nosotros por todo lo que ha hecho durante todos estos años. 36 años de cautiverio sin ninguna justificación, una de las mayores injusticias que se han cometido en esta tierra. Entonces, a través del compañero Oscar López Rivera, todo nuestro apoyo al pueblo de Puerto Rico y a todos los pueblos que, como Venezuela, seguimos luchando por nuestra independencia y nuestra soberanía. Aquí estamos finalizando esta visita al Panteón Nacional, le hemos rendido honores a nuestro padre Libertador, en compañía de una gran cantidad de muchachos, muchachas, de jóvenes, del Frente Francisco de Miranda, del gran polo patriótico. Está con nosotros el compañero Nicolás Maduro Guerra, líder de la juventud patriota. Y entonces nosotros, pues, en esta lucha de integración, tenemos que aprovechar esta oportunidad, así como Oscar López Rivera, y con ese honor y ese reconocimiento que le seguimos haciendo, agradecemos también todos los apoyos que estamos recibiendo. Él mismo lo ha manifestado. Y así como él, una gran cantidad de líderes, de lideresas de diferentes partes del mundo. Los pueblos del mundo están con Venezuela. Y, precisamente, así como Oscar López Rivera, una buena cantidad de esos líderes, lideresas, están llegando desde hoy, mañana, porque nos van a acompañar entre el 5 y el 7, en homenaje al quinto aniversario del triste fallecimiento del comandante Chávez, desde el paso a la inmortalidad de nuestro comandante Eterno, entre varias actividades que estamos organizando, o que ya hemos organizado y vamos a realizar desde el 5 hasta el 15 de este mes, entre el 5 y el 7, así como lo hicimos el año pasado, vamos a tener un gran encuentro. Todos somos Venezuela. Es la muestra del mundo, a través de sus líderes, y esos son líderes políticos, líderes de movimientos sociales, jóvenes, intelectuales, luchadores de todos los niveles y de todas las organizaciones, que se van a concentrar aquí en Venezuela para seguir mostrando ese apoyo. Entonces, nosotros mostramos el apoyo decidido y agradecemos el apoyo que estamos recibiendo de líderes como Oscar López Rivera y de todos los pueblos del mundo, prácticamente, para seguir mostrando que Venezuela no está sola, que los pueblos que seguimos luchando por nuestra libertad y soberanía no estamos solos, al contrario, cada día estamos más organizados, más conscientes de la lucha que tenemos por delante, y que vamos a seguir venciendo los intentos hegemónicos del gobierno norteamericano y sus aliados. Eso es lo que nos tiene aquí. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos palabras de Oscar López Rivera y del profesor Adán Chávez en esta visita que el líder puertorriqueño realiza a la República Bolivariana de Venezuela, y desde acá, desde el Panteón Nacional, en donde rindió honores al padre de la patria, Simón Bolívar. Es la información que tenemos hasta el momento, y con ella regresamos a los estudios. Adelante.